Pelar los dientes de ajo y laminarlos. Picar en dados pequeños la cebolleta. Limpiar los champiñones en caso necesario y cortarlos en cuartos. Calentar el aceite de oliva y dorar levemente el ajo. Agregar la cebolla y rehogarla hasta que esté bien blanda. Echar entonces los champiñones y cocinarlos durante 8 minutos a fuego lento. Añadir el vino y dejarlos reducir. Por otro lado, sofreír el tomate con aceite hasta que comience a espesar. Aderezar con sal y azúcar hasta encontrar el gusto deseado. Añadir el tomate a los champiñones y sofreír hasta que esté algo espeso. Cocer los huevos durante 12 minutos con abundante agua y sal. Escurrir, enfriarlos, pelarlos y cortarlos en rodajas. Añadir las rodajas de huevo a los champiñones. Para emplatar, echar lonchas de jamón en platos de presentación. Añadir el champiñón cocinado encima y decorar con rúcula y con queso recién rallado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!